Un extraño llama a la puerta. Al abrirla una ráfaga de máxima violencia lo arrastrará más allá de los límites de la pasión y el odio. Al filo entre la desesperación y la sobrevivencia. Jorge Luque. Maritza Olivares. Amara. No se pierda esta superproducción. Es que tú no sabes, tú no tienes ni la menor idea de cómo asustas a papi. Máxima violencia. Máxima violencia. No. Máxima. ¡Gracias!